Gracias por estar con nosotros. Hace mucho tiempo dicen que había una estrella en el cielo, pero se sentía un poquito pequeña. ¿Pero yo por qué? Porque decía que solo tenía un año de vida. ¿Y eso qué? Las estrellas son hermosas, aunque tengan un día de vida, porque siempre brillan. Y hablando de estrellas, Pipi, el día de hoy queremos felicitar a una gran estrellota, compuesta por varios elementos. Y esa estrella se llama Hola TV. Hola TV, ¿un año de vida o un día de vida? No, un año de vida. Así que, o su primer aniversario. Bueno, mejor dicho. Bueno, pues felicidades por su primer año a nuestros amigos de Hola TV. Sí, estoy bien emocionado. Abrazo esponjoso y besos con olor a mazapán relleno de chocolate. Bueno, pues un abrazo para sus amigos de Hola TV. Les mando un fuerte abrazo y sigan brillando, sigan marcando la diferencia, sigan cubriendo nuestro firmamento nocturno o tal vez de tarde o de día. Sigan haciéndolo en cualquier instante de la mañana, de la tarde o de la noche. Sigan brillando. Contágenos con todo aquello que ustedes saben hacer. Pero sobre todo, nunca dejen de creer en ustedes. Porque pueden, porque lo han demostrado. Porque así nosotros los queremos mucho. Sí, los queremos demasiado. Así como el tamaño del universo mundial infinito. Eso es demasiado. Pues eso, se merecen y mucho más. Pues muchas felicidades a sus amigos de Hola TV. ¡Felicidades! Él es Pipi. Y yo soy Ángel. Y somos integrantes del programa de... ¡Imagínate! Que pronto tendrá su segunda temporada. Gracias por el espacio, por su paciencia. Y sobre todo, por recibirnos con los brazos abiertos. ¡Muchas felicidades! Sí, queremos pastel, tamales también. Y si se puede, chocolatito también. ¡Felicidades! ¡Hasta la próxima! Cuídense mucho y recuerden. Llegar, imaginar y ser felices. ¡Hasta luego!